De la capital, también en la parroquia de San Juan Bautista, Camután, estaba el proyecto de cambiar el techo y de cambiar también el artesonado, que es toda la madera que estaba abajo de la duralita. Entonces ya se avisó al patrimonio artístico-cultural de la capital sobre lo que está sucediendo acá. ¿Qué es lo importante? Que no nos desanimemos, que la iglesia está viva, el templo casa de Dios y casa de la comunidad, pero la iglesia viva somos nosotros y estamos acá para luchar, para restaurar y hacemos un llamado a la unidad de todos los parroquianos. Y creo que de Jocotán vamos a tener también que ayudar y ser solidarios con esta parroquia que históricamente desde que estaban los padres belgas, pues se atendían en conjunto las tres parroquias, Jocotán, Camotán y San Juan. Es algo muy doloroso y que nos llena de tristeza, pero también nos encoraja para como iglesia, como pueblo de Dios, seguir el camino. Y a eso nos impulsa la fuerza del espíritu para seguir luchando y seguir construyendo la iglesia viva. Que se va a construir la iglesia material, Dios primero con la ayuda de todos. Pero la iglesia viva seguimos el camino de esperanza a pesar de la tristeza y nos animamos en el espíritu para continuar nuestro caminar. Padre, ¿en algún momento como iglesia se puede decir que también hay alguna señal espiritual dentro de este que acaba de suceder el día de hoy? La gente mal pensada, sobre todo no católicos, dirán lo que ellos quieran, ¿verdad? Que es castigo de Dios. Esto no es castigo de Dios. Son las cosas que pueden pasar, accidente, accidente que puede pasar en cualquier situación. Ahora bien, como mensaje es que seguimos adelante, caminando, no obstante los obstáculos y las pérdidas. La iglesia la sostiene el Espíritu Santo y eso es nuestra fortaleza y nuestra seguridad. Algunas personas hablarán de castigo de Dios y de otras cosas en la ignorancia. El mensaje que sacamos es un mensaje de ánimo, un mensaje de lucha, no obstante todo. Padre, yo... El Señor es nuestra fuerza. Yo he escuchado también a muchos feligreses y personas que están apoyando en esos momentos. Nos tenemos que unir para volver a reconstruir nuestra iglesia. Ese es el mensaje que se mueve ahorita en las calles. No, gracias a Dios ese es el mensaje y eso es lo que el Señor también quiere de nosotros. Le digo, el templo material se quemó. Está ardiendo todavía. Se está tratando de librar la casa parroquial y los archivos que son fundamentales. Pero, como iglesia, seguimos nuestro camino. ¿Cuántas veces no se han destruido templos por accidentes o provocados? Que aquí no ha habido provocación de ningún tipo. Y las cosas se vuelven a hacer. Dios provee. Y como dice la gente de esta parroquia, La vida sigue. Y vamos a reconstruir. Ese es el mensaje fundamental que la gente tiene y así será. Gracias, Padre, por sus declaraciones y su mensaje final también para mucha gente que está viendo a nivel mundial esta noticia. Animarlos a no quedarnos postrados. El templo material se está quemando todavía. Los bomberos están por venir. La gente de acá está luchando con los pocos recursos. Pero, seguimos el camino. Y Dios nos va a ayudar. Y la respuesta de todos será la unidad para poder reconstruir el templo. Que es casa de Dios. Pero también es casa de la comunidad. Es casa de los hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Y agradecemos cualquier iniciativa de donde venga que sirva para esta finalidad. Dios les bendiga. Gracias, Padre Edwin. Hemos escuchado. Gracias por las declaraciones. Y ánimo, Padre.